Tablet de Cecilia Pizos Nato vive en un departamento En una calle de muchos edificios De un barrio populoso de una gran ciudad En las grandes ciudades ya se sabe hay de todo Tanto que a veces para descansar un poco hay que ir a donde no hay nada Mientras van en el auto Nato se aburre y juega todo el tiempo con la tablet Después de unas horas Nato y su familia llegan al fin del viaje Allí donde no hay nada de nada No hay tele No hay señal No hay conexión Quiero la tablet Gritó Me olvidé el cargador Prrrr Tablet Muuu Tablet Croc Tablet Croc Tablet Tablet Como ahí la tablet no funciona No hay nada para hacer Nada con que entretenerse Solo árboles Unos perros Un poco de barro Algunas nubes sueltas Hasta que llega la hora del cuento Y luego Nato vuelve a buscar a su familia Ahora les voy a contar todo lo que hice Y para cuando cae la noche juegan juntos a hacer figuras con las estrellas y con las luciérnagas Mamá, papá, miren Con esta tablet podemos jugar toda la noche Solo se agota cuando enchufan el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!